No hay necesidad, necesidad de que ustedes se compiten. Los campeones absolutos son Onata y Miquelí. ¡Miquelí y Onata! ¡Ahí está! ¡Claro, por esa creatividad maravillosa que les dio esta risa! ¡Son la primera pareja vencedora de este 2018! ¡Ahí los quieran, señores! ¡Qué necesidad de bailar! ¡Miquelí y Onata! ¡Y ellos bailan así!